Te lo juro, no, ven, te lo juro, te lo juro, tú, derecha. Que sí, 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 a ver, a ver, a lo mejor se te han quitado. Ven, ven, vale, ven. No olvídate, no olvídate, no olvídate. Vale, sí, 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 vamos a ver. Olvídate, que me llevo en. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ala! Me voy a la cara. Venga, quiero, quieres broma. Quiero una broma. Ya lo sé. Gris Santos Inocente. No, 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 la verdad. La verdad. No importa Ay, creo que es una broma Ah, no Es un plato Es un bebé Tan chula Un ratito tendido Mira, mira Qué bueno Qué idea de tenerte aquí Sí Es un puto, es, eh Oye, que me gusta verte Tenerte aquí y charlar Pero hay cosas que Nada gusta el dolor con los compañeros Más Juan Manuel que dan Y más dan que que Juan Manuel Que te sientes como te tratan El día a día Sí, porque antes te costaba Está triste Está triste Está triste De una forma Y teórica Y paras Pero con norma Y dan Hay gente que tiene Casi como por inercia Por circunstancias Es un pequeño homenaje A alguien que para ti Era un referente Ya no sé yo si Año O Bueno, sí En nuestro círculo Matías Que no descanse Para mí era un referente Cuando yo era Un canijo Con diez Con doce Con trece años Pues Matías Tenía No me gusta esto, eh Es que no está Es que justo Hemos empezado Cuando se ha terminado Porque no han hecho Ninguna broma ¿No te has catado? No han hecho ninguna aún No han hecho ninguna Esto es el Es que tienen que Alargarlo lo máximo Lo pueden, obviamente Yo quiero ver la broma Antes de irnos a dormir Nos vamos a pasar Por los perfiles Que no son analistas De dar me gustas A la gente Nos pasamos Pero lo tenéis Que tener público Like, like, like Cuando te habéis privado Es más difícil No, más difícil no Más Son más Que no se puede ¿Qué es que no se ha ido ahí? No Estoy cansada de querer tumbarme Pero no para nada Cansada de querer Quieres ver a mí mismo No, nada, nada Tú que hay cierto nivel Ahí ayudándote Estaba en la foto No ha podido ser Al final bajó Yo me voy a dejar de comida Haciendo lo como pueda Darle las cosas sencillas Como siempre Que le ha dado picha No lo ve tampoco ¿Vale? De cerca tampoco ve Porque Bueno, brazos Tiene La buena sepa lo que era Pero que se quedaba arriba Y lo que me ha pasado 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 Todo el mundo sabe Que este año Tratamos Una de las Asignaturas pendientes De nuestra sociedad Son los niños Con discapacidad Oye 28 No, 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 no 29 29 Qué amés Para qué dada Justito Hemos escogido Buen día Es bonito número Lo siento por la broma De antes Lo dejo aquí Hacia arriba, ¿vale? Aida, toma Te dejo este pantalón El agujero del pantalón Que tiene Ya Toma, iré este para ti No No es tonta Eres para ti ¿Quieres llenar el cubo? ¿Qué vas a dar? Joder 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 El alma se me dé con esto Joder Venga Venga La pérdida La pérdida Por aquí a cargar Me voy a cambiar, ¿vale? Me he dado daño a cambiarme Vale Bueno, chicos Yo voy a cambiar La de vuestra No No pasó nada Joder Ojo Ojo Que tenía casi 13 millones de likes De la paso Pero supongo que te hará ilusión tenerlo Joder Pues muchísimas gracias, Lori No sé si me estarás viendo O escuchando Pero gracias A ver Voy a cambiar Ay, vale Hasta mañana No hay que cambiar ya, chicos Los ojos Un segundito Y mi pantalón Ah, ok Joder Chicos Me siguen tirando Y yo estoy pensando Cuando escucho todo Todo lo voy recordando Ahora me sodio Para dañarme la mente Me he comprado Me he comprado un amigo nuevo, chicos Ya os lo enseñaré Y una bufanda No sé si os gusta A mí me gusta Pero cuando la estreno Guay, qué guay Mañana tenemos comida Pues el cumple de Carmela Con toda su familia Ya estoy Ya estoy Un talón nuevo Pero este Está bien, ¿eh? Este no tiene agujero Así que Perfecto Sigue tirando Y esta chica ¿Por qué tarda tanto en cambiarse? Seguro que se estarán Desmaquillando Y esas cosas No sean 12 millones Lo siento En el alma Lo siento en el alma De verdad Pero Lo de que le esté tirado Los 12 millones de likes Lo siento muchísimo Pero no lo sabía No sabía que se me apagaba De repente Si los que tengáis iPhones Lo sabréis Que cuando tiene poca batería Se ve como lento Como que se pilla la pantalla Y digo así Digo Uy, ¿por qué soy tan mal? Es por el wifi Y cuando me quiero dar cuenta Se ha apagado Jordi Era 13 millones Ya Estaba ya en 12,9 Lo siento, chicos De verdad, ¿eh? O sea, me la quedabas tú ¿Qué? ¿Dónde está? Sí, me la voy a poner robo Vale, pues espera Pero ahora me voy a quedar Con la sudadera, ¿eh? Vale, pues puede ¿Puedes quedárselo tú? Me voy a lavar yo los cientos también Sí Espera un segundo Que tiramos poco pica ¿Qué? Se suma con lo de ahora Cien por cien Dormen juntas Sí, tenemos aquí Dos camas Pero en juntas En la misma habitación Mira No, pero no No, porque me han preguntado Mis juntas Una Una Dos camas Le dejo Para algo de verdad Voy a dejar esto aquí así Un segundillo Esto es de allí Es que estoy viendo A ver ¿Dónde puedo colocarlo? Ya sé Ya sé dónde os voy a colocar Voy a llevar Voy a llevar con el aire Mira Mis apuntes Lo que tengo que estudiar Para el examen enero Así Mientras tanto Todo esto y todo esto Y Lucia no ha empezado Casi a estudiar de memoria Así que me voy a pillar el toro Esto es lo que me he pasado Veo esto y es como Lucia vete a dormir Que mañana tienes que madrugar Ay Pero bueno Vamos Si puede No se puede Estoy un poco Porque es que ella es Es un puto nivel Es un puto nivel No Es Hoy jugamos Jugamos la champions Oye Tengo muchas gracias Queremos la champions Queremos la champions Queremos la champions Queremos la champions Como le acciones 生 Hay Pero es eso Lo Lo Manda alíjate Es que llevo mucho tiempo aquí, mucho tiempo, mucho tiempo. Encima el número 29. Me encanta el número 29. Bueno, porque tiene bien el científico. Hoy sería buen día para... Bueno, pero porque me gusta, porque el 9 es mi número favorito, pero desde siempre. Y somos 2, 2 y 9, y 9 más 2, 11, que es como de 2, salió 1. Me encanta, me encanta. Estoy tan nerviosa, estoy tan nerviosa. Me encanta. Me encanta. A ver, y también os digo, o sea, una cosa es que pase algo. Y otra cosa es empezar algo en serio, ¿no? Que caje. Es como... ¡No! Yo... Sí... Sí. Gracias.